¿Y eso? Tengo que llegar tarde a todo, en serio. Es un duele mío. Hey, gracias. ¿Twitch? Tengo que llegar tarde a todo. ¡Ve cara! No, amigo, soy reexpresiva. Me da pena. Nova en su Prime. Ay, no mames. Eso es como un TNT Run. ¡Qué puta! ¡Quítate de aquí, gorda! ¡Quítate tú! Ay, no mames. Eso es como un TNT Run. ¡Qué puta! ¡Quítate de aquí, gorda! ¡Quítate tú! ¡Más grosero! Es mi venganza, Nova. Lo tiré a la verga. Y aún así me morí primero. Pi, pi, pi.